Cuando yo estaba en la universidad, que era la época en que la universidad estaba más politizada, porque era pleno franquismo, es cierto que yo me enamoré de un chico. El Partido Comunista, el PSUG, hacía unos cursillos que yo creo que en la vida me ha aburrido más, de verdad. Unos cursillos que tenías que ir tres veces a la semana, y entonces yo tengo que decir que algunas veces llegaba tarde, llegaba no en condiciones, también tengo que decirlo. Me acuerdo una vez que el responsable político del cursillo este me encontró en Celeste también. Tenía una conducta un tanto irregular, pero estudiaba, me lo tomaba en serio, en las manifestaciones era la que iba primera, al final te hacían un examen, había un tribunal, y entonces te tenían que decir la nota, bueno, si entrabas o no entrabas. Y yo me acuerdo que mi novio entró y luego dijeron, no, Pilar, todos estábamos con nombre de guerra, yo era la compañera Carlota, la compañera Carlota no entra, quizás si se reengancha el año que viene hacemos un nuevo cursillo, digo, sí, hombre. La repesca. La repesca del comunismo.